No es fácil explicar lo que sucedió, pero sentí que en ese momento lo divino, sea como sea que lo definamos, está tan presente en el cemento y en los taxis como en los ríos, lagos y montañas. La gracia, descubrí, no depende del tiempo ni el lugar. Solo nos hace falta la banda sonora adecuada. Supongo que esta nueva inyección de música en mi vida me está haciendo, al menos, reconsiderar mi hostilidad hacia los hombres blancos muertos. Y debo agradecértelo a ti. ¿Qué tal todo, por cierto? Tu amigo, Jesse Fisher. Jesse, por aquí todo bien. Me encanta que te guste la música. Sentí que toda mi vida mejoró después de aquella clase. Lo más sorprendente de todo es que está escrita por personas. ¿Siguen escribiendo música así hoy en día? Si lo hacen, no tengo constancia. Espero que te hayas enamorado del tema de Cossifantute. Cada vez que lo escucho es como si por alguna razón todos se volviesen más atractivos. Experimenta y me cuentas. Sonido de Cossifantute. Elisabeth, tenías razón sobre la pieza de Mozart. Convierte a todos los habitantes de Nueva York en posibles parejas románticas. Ya no puedo escapar. Creo que me gusta la ópera. No se lo cuentes a nadie. Jamás. Va en serio. No se lo cuentes a nadie. Por cierto, las cartas a mano son lo mejor del mundo. Que sigan llegando. Te preguntabas por qué no componen música así hoy en día. Yo creo que aquellos compositores expresaban musicalmente cosas demasiado grandes para nuestro actual estado civil. En fin, por aquí todo va bien. La universidad y sus cosas universitarias... Cuando escucho la meditación de Masenet y me preocupo por si mi sistema nervioso no está preparado para contener unos sentimientos tan inmensos. Seguro que si hubiésemos estudiado a la vez, habríamos sido grandes amigos. ¿Crees que esta música acabará conmigo? De ser así, tendrás las manos manchadas de sangre, Elisabeth. ¿Podrás hacerte cargo? Sí. Aunque las cartas me encantan, me gustaría volver a verte. Cuanto antes, mejor. Así que ven a verme. Aquí los tíos siguen teniendo entre 18 y 22 años y se comportan como tales. Quiero un caballero. Y me gustaría que fueras tú. Siempre tuya, Sidi.